Ya se han abierto paulatinamente muchos sectores, ya la comunidad, el pueblo, los empresarios, el microempresario quieren que ya esto esté libre, que no haya más cierre, que esto avance para que la situación económica del país que se iba levantando post pandemia, pues siga agarrando ese rumbo y que haya la paz social en el país pero ante todo que la economía avance para que así podamos seguir subsistiendo a los panameños. ¿Cómo no? Mira, te digo lo siguiente, el gobierno desde el día uno ha estado sentado a la mesa conversando con todos los sectores que están involucrados y que venían haciendo exigencias. Exigencias, muchas de ellas correctas y necesarias y que han encontrado eco en la mesa de conversación con el gobierno, que han encontrado solución. Por ejemplo, la canasta básica, el beneficio que hoy tenemos todo en la compra del combustible, aunque es una deuda que hay que pagar porque el gobierno tiene que reponer el subsidio que da. Yo creo que el mensaje es claro y el mensaje es claro tanto a los sectores como a los profesores. Llegó el momento de volver a sus clases. Aquellos que están cerrando las vías deben entender, señor periodista, que esta no es una lucha ideológica. Aquí no se está definiendo problemas ideológicos, sino problemas de orden social. Problemas que afectaban el bolsillo del panameño y que ha encontrado eco por la lucha de la población en el gobierno nacional. Que ha encontrado eco en los representantes del gobierno que están a la mesa de conversación, que entienden el problema, que lo comprenden y que sabe que la especulación que se venía montando alrededor de todo esto tenía que tener un alto. Continuar cerrando, afectando al panameño, es ya afectando la economía propia del panameño, al que estos grupos, algunos grupos desean defender. No hay razón para que de la noche a la mañana estén cerrándonos las vías en la ciudad de Panamá, en el interior. La población misma ha venido levantando esos bloqueos. Lo que le indica a usted que quienes mantienen estos cierres lo que quieren es que el gobierno, o sea, que la Policía Nacional entre a reprimir, porque al final del camino la figura de la represión policial es lo que quieren vender como la de un gobierno represivo y no la de un gobierno conversador y negociador en la mesa. Oiga, licenciado, uno de los participantes dentro de la mesa denunció que hay sectores dentro de la misma mesa de diálogo que quieren implementar una ideología diferente. Están aprovechando el diálogo para inculcar esa ideología que definitivamente ya algunos sectores han tildado de preocupante. Así he observado que hay la preocupación desde el punto de vista ideológico de que si hay un debate entre izquierda y derecha. Yo no creo que este es un problema ideológico. Este es un problema social que estaba allí, que el pueblo mismo ha puesto en la mesa de la conversación y por parte de las organizaciones que han encabezado esto, tienen ya que definir qué tipo de nación y qué tipo de país es el que quiere. Un país de vida democrática o un país bajo la administración de gente autocrática que no crea en las conversaciones, que se puedan valer de las conversaciones hoy cuando no son gobierno, pero que mañana se valdrían de las imposiciones al pasar a ser gobierno autocrático. Yo creo que la población panameña está definida en eso, está bien claro en eso y no hay ningún temor a los problemas ideológicos de izquierda o de derecha, señor periodista. Sí, el país siempre ha sido abierto a este tipo de ideologías, licenciado, pero sin embargo agarrar esta coyuntura es lo que preocupa, agarrar una coyuntura donde en su momento tenía una intención de índole social, económico y agarrarlo para esto es lo que en su momento las personas siguen tildando de preocupante. Pienso que la sociedad misma ya lo entendió y pienso que la sociedad misma lo ha rechazado y por eso es el cuestionamiento a que ya se levanten los cierres, el cuestionamiento es a que se vuelva la normalidad y que no se siga afectando el bolsillo del pueblo panameño. Mira, no es posible que un tanque de gas en el área, por ejemplo, de Chepo, de Pacora y hacia el ariente pudiera estar costando 12 balboas, 18 balboas, es decir, que quienes están cerrando la calle tienen que parar la especulación, tienen que entender que ya se está especulando con la necesidad de la población. Ya su lucha fue entendida, su lucha fue conversada, los resultados están ahí, en consecuencia todo acto que conlleve a encarecerle la vida al pueblo panameño es un acto que la comunidad repudia. Oye, es importante también señalar al licenciado del gobierno, aunque muchas personas dicen que es un poco tarde, pero sin embargo agarró la lucha, la situación que estaba, la está tomando, llamó a este diálogo y sigue dialogando los representantes del gobierno para llegar a un fin común. Es que esa es la diferencia entre quienes creen en la solución conversada, que son las soluciones permanentes, y los que creen en la solución del uso de la fuerza. Aquellos que creen en el uso de la fuerza resuelven un problema inmediato, pero no resuelven la situación real que la población busca. Y yo creo que este gobierno lo que ha demostrado es ser diferente en la solución de los problemas. Cansa a la población, la población se angustia, pero al final es como el himno nacional, ¿no? Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión, y no de la contradicción pura y simple.